¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Tú qué crees? Persigo a ese, ese mono Ayer a mí, oye al mono ¿Y qué se supone que te ha hecho el mono? Hombre, puedes hacerme nada, pero... Pero mira esto ¿Qué es esto? Es una cosa del... PUTURO Míralo ¿Te das cuenta? Si sigue así, dentro de poco acabará con nosotros No creo que sea para tan... mierda La leche Tío, hay que detenerle Espera un poco, a ver qué hace con esa cosa Impresionante Sí, valió la pena levantarse Bueno, tengo hambre Pues me toca a mí Eh, mono Anoche tu madre me dijo que... ¿Y no sentiste miedo cuando empezó a lanzarte los cadáveres en llamas de tu familia? Bueno, quizá me asustara un poquitín Por fin te has tragado el intestino de alguien Sí, igual me pase un poco ¿Vendrás ahora a cazar conmigo? ¿Cazar? ¿Te refieres a esos días que persigues a bichos como esos? ¿Y luego los mueles a palos? Dicho así... Parece fácil Bueno, vale Pero solo si te inclinas y... Me adoras como tu nuevo héroe No Ay no ¿Puedo... Comerme esa cabeza? ¿Qué? ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Dame aunque sea un ojito! ¡Suscríbete al canal!